Yo sé que nunca besaré tu boca Tu boca de púlpura encendida Yo sé que nunca llegaré a la luna Y apasionada fuente de tu vida Yo sé que nunca besaré tu boca Tu boca de púlpura encendida Yo sé que nunca llegaré a la luna Y apasionada fuente de tu vida Yo sé que inutilmente te bebo Inutilmente el corazón te boca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te quiero Aunque nunca besar pueda provocar Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te quiero Aunque nunca besar pueda tu boca Aunque nunca besar pueda tu boca Pero a pesar de todo yo te quiero Pero a pesar de todo yo te quiero